La institución educativa Gran Guzmango Capac se encuentra ubicada en el distrito de Chilete, provincia de Contumasay, región de Cajamarca. Los estudiantes llegan a la institución educativa muy alegremente. Presentan su lectura al personal de vigilancia para su control. Luego se dirigen al control de asistencia virtual. Comparten algunas lecturas y reciben algunas recomendaciones del director u otro personal.